y hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a gameplay studio le mando un fuerte abrazo y un saludo que vamos a estar reaccionando al nintendo direct de super mario wonder un juego que yo lo vi la primera vez me encanta las animaciones me gusta cómo se ve pero no me enamoro tanto vamos a ver si ya le está hablando un fanático ciego de super mario le mando un fuerte saludo gracias por estar aquí en gameplay studio mucho tiempo que no estaba con ustedes pero ya empezamos otra vez a crear contenido y vamos a empezar esta nueva etapa reaccionando a super mario wonder o ya no sabía que bolser iba a ser el villano pensé que iban a cambiar el villano pero cosa que íbamos a poder utilizar a bowser pero parece que no que va a ser el villano entonces estamos en el flower kingdom también flower kingdom cambiamos el mostworld kingdom full or flower kingdom gracioso demás que están las casitas en forma de flores ayuda ayuda mario 2d en lo personal hubiese preferido mario 3d un mario 12 o algo que tuviese que ver con mario en tres dimensiones pero un mario 2d nunca cae mal creo que el volumen de la ok vamos allá vamos a ver super mario wonder direct y me gusta mucho el nombre ahí se filtró una nintendo swiss wonder creador un genio honestamente al mismo tiempo que estoy grabando esta reacción a este mario wonder mucha gente está jugando yo lo voy a estar trayendo verdad el día que salga en el game pass vamos a ver yo no soy muy fanático de vedesta pero hay que traer ese contenido aquí al canal honestamente hasta ahora la diferencia del juego es que estamos en el flower kingdom pero para mí se siente muy mario donde tradicional con muchas mecánicas nuevas con muchos enemigos nuevos obviamente estamos en otro kingdom me hace pensar si imaginan una película super mario wonder movie pero se siente con personalidad se siente un mario más con más personalidad las animaciones no recuerdo haber un mario donde con tanta personalidad ese tiempito el último mario 2d que jugué fue el mario de la wii u si se fue el último mario que jugué que luego lo estrenaron en la nintendo switch pero yo lo tengo en la wii u lo tengo por aquí en la wii u vamos a ver me imagino que hoy dirán la fecha del juego no sé si ya en algún momento nintendo no había hablado de la fecha y le soy sincero estoy esperando más por mario al pg más que mario wonder pero no es que me molesta mario wonder obviamente me lo voy a comprar lo voy a estar trayendo al canal qué cosas en lo que ha llegado aquí arriba no sé llegaste en el momento justo me da me da una risa terrible la voz de la flor me gusta la banda sonora personaje vamos a ver puedes usar todos estos personajes wow Luigi Peach muy bien Daisy que linda se ve Daisy las animaciones gente la magia de este juego es las animaciones la magia de este juego es las animaciones la magia de este juego es las animaciones así que ve con tu favorita o mezclale los Yoshis y Nabbit por la otra mano no toman damage son una gran diferencia si estás buscando una experiencia más fácil pero cuidado ellos aún pierdan una vida si caer en una pita así que cuándo tu paso mal adicionalmente los Yoshis pueden flutter jump comer objetos y pulirlos de los enemigos A las animaciones Como yo si Atrapa Es como aguanta la boca Hoppycats Son como una Melon pirana O sea como si fueran Watermelon Como si fueran melones de agua Muchos enemigos nuevos Totalmente rediseñado el juego Que locura Wow gente los enemigos Koopa Troopas Ahí están bailando los Koopa Troopas Gente como me encanta Mario Me está enamorando ya Esto era lo que yo necesitaba ver Que vamos a ver los poderes Transformamos en elefante Ok atacamos con la trompa Imagino que vamos a poder tirar agua En algún momento Oh claro eso Oh pero eso no me lo he esperado Este poder se lo robaron a Mega Man Oh ok 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 Me gusta Me encanta Oh que es esto Ok un drill O sea como si fuera un Ah no se como decirlo Bueno un drill Ustedes saben lo que es Ok Oh me encanta Gente Este juego va a tener un aire fresco Que se siente fresco Mario de típico Pero con todas estas mecánicas nuevas Y estos enemigos nuevos Ahora la voz de la flor Sigue siendo rarita No se Oh and you can hang on To an extra power up In a pinch Bust out a power up Or swap them To better fit the situation Ok Puedes Ok Puedes cambiar Eso no es nuevo Eso ya lo habíamos visto Pero Es calidad de vida Wonder Wonder maravilla La wonder flower Son diferentes Dependiendo del kingdom El mundo misterioso Y la libera Cuando en blu Esa es la fuerza Que Bowser Estaba después Cuando tocas A la wonder flower En un curso Un efecto wonder Va a trigger Causing Some Interesantes Changes Pipes Poder empezar Me gusta la música Me gusta la música De esta parte Taca 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 Están mágicos El juego Están mágicos Es un Mario Mario siempre va a ser Mario Mario siempre va a ser Mario Mario siempre va a ser Mario Mario Hay condiciones Where your character Transformas Mario Mank Become A goomba A goomba B A gomba Te puedes convertir en Boombas. Ok. Wow, qué maravilla esto. Estoy enamorado del juego. ¿Cómo? O sea, ahora podemos coger especial como si fuera tipo arpegí. ¿Qué? O sea, vamos a tener estas habilidades. Ok. Ok. Un Grappling Badge. Un Grappling Badge. No, no, esto me voló la cabeza. Increíble, todo me gustó muchísimo. Ok. 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 Esto le da un cambio, un giro enorme al juego. A jugar en campaña. Vamos a ver si tiene multiplayer online, que me imagino que sí. Ok. El fantasma se ve bien interesante. Está como que... No, nadie se va a subir a mi espalda, lo siento. Juego en línea. Yo quería saber si tenía un juego online. Ok. Ok. Interesante. Ok. 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 Lo que pasa es que este modo le da más vida al juego. O sea... Sé que el juego tenga una vida extra. Cuando jugando online, también tienes la opción de crear un espacio para estar juntos con amigos. En un espacio compartido, puedes ver los cursos que tus amigos juegan. Entra los cursos juntos. Y incluso gira a través de ciertos cursos. Empecemos una carrera con el bloque de carrera. Y nos vamos en caliente. Está brutal, está brutal esto. El juego está increíble. Gente, el juego está increíble. O sea... Está variado. Siente fresco. Las animaciones están a otro nivel. Y este online... Este modo online le da más vida al juego. Y honesto. Se siente completamente fresco. Diferente. Lo mismo, pero... No sé qué decir. Tiene un lavado de cara muy bonito. Y su banda sonora es una maravilla. Me gustan los taps. Eso que te los añade y te dan poderes extra. Ah... Ah... Oh, el 20 de octubre. Oh. No podemos gastar más dinero. No me hagan eso. No, por favor. No, no, no. Está bien linda la color roja. Este es octubre 6. Este es octubre 6. En octubre 6. Bueno. Tenemos un mes. Bueno, gente. Se acabó la presentación. Hasta aquí llegó mi reacción. Entiendo que el juego es... Que lo voy a comprar de calle. Recuerde, usted está en Gameplay Studio. Donde los videojuegos brillan. Y nos vamos... En... Caliente. por esto. Donde los vídeos. Wow, era medicina. Si te mató la lista... Tranquil. No, bueno... Gracias por ver el video.